Y en este 10 de mayo 2020, venimos a felicitarle muy en especial a todas las mamás, muy en exclusiva, claro, felicitándote, Rocío, de parte de tus hijos, Juana y Dalia, Adrián y Uriel, de tu esposo, Manuel, felicidades, felicidades, mamá. Felicidades, Rocío, en este 10 de mayo, que trabajes muy felices. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí, despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana, en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores, en la pila del bautizo, cantaron los ruiseñores. Felicitaciones, muy en especial, claro, para ti, Rocío, en este 10 de mayo 2020, de parte de tus hijos, Juana y Dalia, Adrián y Uriel, felicitaciones de parte de tu esposo, Manuel, felicidades, mamá. Quisiera ser solecito para enterar por tu ventana y darte los buenos días acostadita en tu cama. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro, para venirte a saludar con la música del cielo. Hoy, por ser día de tu Santo, te venimos a cantar. Felicitaciones, muy en especial, claro, de parte de tus hijos, Juana y Dalia, Adrián y Uriel, felicidades, mamá. Los recuerdos de mi infancia, son muy bellos. Fuimos pobres sin riqueza y sin dinero. Pero a Dios cada mañana le agradezco, que por madre me mandó un ángel del cielo. Fox DJ Yo no sé si te has fijado, compañero, una madre es muy feliz, con solo ver a sus hijos en la mesa muy contentos. Gracias, mamá, por nombrarme por la noche entre tus ruegos. Gracias, mamá, por sentirte junto a mí, si estoy enfermo. Gracias, mamá, por cubrirme la tristeza con tus besos. Aunque no estés junto a mí, tú no estás lejos. Fox DJ Y me has dado y te daré amor eterno. ¡Muchas, pero muchas felicidades a todas las mamás hoy en su día! ¡Felicidades, Rocío! Mi papá se presentó ante Dios primero. Bendiciones nos caían desde el cielo. Y eso nos hacía muy contentos. Gracias, mamá, por sentirte junto a mí, si estoy enfermo. Fox DJ Gracias, mamá, por cubrirme la tristeza con tus besos. Y aunque no estés junto a mí, tú no estás lejos. Tú me has dado y por siempre te daré amor eterno. Fox DJ Gracias, mamá, por nombrarme por la noche entre tus ruegos. Fox DJ Gracias, mamá, por sentirte junto a mí, si estoy enfermo. Fox DJ Gracias, mamá, por cubrirme la tristeza con tus besos. Aunque no estés junto a mí, si estoy enfermo. Aunque no estés junto a mí, tú no estás lejos. Gracias, mamá, por cubrirme la tristeza con tus besos. Aunque no estés junto a mí, si estoy enfermo. Aunque no estés junto a mí, tú no estás lejos. ¡Felicidades! 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 Es un hombre común, como las margaritas. ¡Felicidades! 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 A ti mis respetos, señora, señora, señora Y para no hacer tanto alarde Esta mujer de quien hablo Es linda mi amiga gatiota Su nombre es mi madre Muchas felicidades mamá